Un día más Assassin's Creed Mirage, continuamos Toca asesinar a... Se llamaba... Hostia, no me sale la de los impuestos, tío La recaudadora Vale, ayer nos quedamos casi casi Porque necesitamos un broche Y lo he encontrado, vale Es esa personita de ahí Que hay que ver cómo se llega hasta ahí Pero hay que hablar con esa persona A ver, mola, ¿eh? El rollo de que sean... A veces las cosas están ocultitas ¿Sabes? Porque ni siquiera el pájaro me detecta a la persona Claro, es que este tío Llevaba el broche Espérate, si también está esa ¿Van a hablar? Fíjate, esta es la prueba de que pertenezco al gremio de mercaderes Lo siento, pero eso no justifica que te lleves tres sacos de azafrán Dos de vainilla y un frasco de miel sin pagar nada ¡Imposible! ¡Ah! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hola! ¿Problemas con los clientes? Lo de siempre Los de la moneda de marfil se creen elegidos de Dios o algo así ¿La moneda de marfil? Es mejor que no diga más Aunque tampoco sé gran cosa ¿Es suficiente para que hables conmigo? Bueno, no creo que pase nada por contarte lo que sé La moneda de marfil es un gremio de mercaderes exclusivo Tienen un broche que les permite acceder a lugares concretos ¿Y cómo se consigue ese broche? Creo que solo los mercaderes más respetados forman parte de la moneda de marfil Además, tiene que invitarte otro miembro Creen que su posición les da derecho a llevarse mercancía sin pagar nada ¡Ojo! ¿Cómo se puede tener tanto descaro? ¡Hostia, no! Gracias ¡Hola! ¿Te interesan unas especias? O sea, que menos Que yo que sé Que te dé la oportunidad de llevarte más cantidad de la que suelen vender No, yo que sé A lo mejor Un mercader está acostumbrado a vender Tres kilos de arcilla, por ejemplo Más no Porque se puede descapitalizar, por ejemplo O sea, a lo mejor el llevar el sello Te conceder comprar cuatro kilos en vez de tres Eso lo veo bien Pero que quieras comprar cosas sin pagarlas ¿Cómo va esto? Sin broche no se entra Lo sé Joder con el ¿Acaso no lo entiendes? Sin broche no se entra Muy bien, crack Te la has dejado dentro, ¿no? Pues mira, ya tengo broche Venga Vamos, así Que ya tenemos broche Sube ¡Ay, buena! ¿Ya está? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! O sea, hay que ser tonto Para en un sitio donde necesitas entrar con una cosa Te dejes esa cosa dentro Un sindicato exclusivo para los mercaderes de la alta sociedad No sé de qué me sorprendo ¿Hay alguien? No hay nadie, ¿no? La cámara de las antigüedades es el refugio de la tesorera Debo hallar la forma de entrar Vale, ¿y el broche qué? Cuidado Vale, pero no veníamos a por un broche Es que está la cosa complicada, ¿eh? No, pero eso es caja de munición Eso es munición Me da igual lo que tengáis que hacer Quemadlos o matad a sus perros si es necesario Sí, Sayidi Recuperaremos su dinero del puesto del mercader mañana Cueste lo que cueste ¿Y por qué no podéis hoy? Beh, cada vez sois más incompetentes Que panda de inútiles Eso, vete Tiene que ser el broche de la moneda de marfil Tengo los dos objetos El guardia no tendrá más remedio que dejarme pasar Venga No No Tiene que ser el broche de la moneda de marfil No 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 Vale O sea que es el momento de De que se va a liar parda, loco Momento de que se va a liar parda Asalamu leikum Otra vez tú ¿Qué pasa? Tengo algo que codicia Una horquilla china que adquirí en la subasta También llevo el broche conmigo Muy bien Puedes pasar Muy bien, despídete de tu jefa También te digo, te podría haber matado Y haber cogido la llave, ¿no? Por aquí, Sayidi Ansiaba poder hablar con la tesorera Es todo un honor Es natural, Sayidi Es una mujer ocupada, así que no suele Mostrarse a menudo Nunca había visto tantos tesoros En un mismo lugar Hostia, que susto Me ha dado este, tío ¿Para dónde? Si eres el experto Que firma, Sayidi Este plato Tiene un valor incalculable Lo juro Miguel, por favor Fuera de mi vista Te califico que no lleva de ese plato Siempre se lo puedes ofrecer Si tienes un poco Mativo, Matenero Es demasiado exigente Ten cuidado Que parece que muerde Ni se te ocurra hablar de la tesorera Inapropiadamente Eso, eso, eh Vaya un nuevo rostro Me llamo Basim Y soy nuevo en Bagdad Pero no en el mundo del comercio Soy especialista en antigüedades de calidad En ese caso Serás minucioso ¿Qué me has traído, Basim? Sabes lo que te he traído No te andas con rodeos Adelante Muéstramelo Eso, eso Dejando solos Fantástico ¿Habías visto algo semejante en tu vida? ¿Es tan perfecta? ¿Tan delicada? No Pero me sorprende que tú tampoco Siento cierta inclinación por ellas Cuando era niña Mis hermanas y yo nos hacíamos peinados Con palillos adornados Con piedras Me gustaba imaginar que eran piedras preciosas No teníamos nada Pero nos parecía que lo teníamos todo Hay muchos motivos por los que la gente viene a verme En busca de consejo Un atisbo de poder Y principalmente para ganarse mi favor ¿A qué has venido tú, Basim? A matarte Yo también soy coleccionista Y varias personas me han hablado de ti De tu extravagancia y tu buen gusto Quisiera saber ¿Y también te dijeron que tenía suerte? Odio esa palabra La primera vez que llegué a Bagdad Como muchos Vine en busca de una mejor vida Ahora Tengo prácticamente a todo oriente controlado Me aferré con fuerza a este lugar Cuando muchos se rindieron Porque preferían conservar las uñas A mí no me importa sufrir unos cuantos rasguños Ni sangrar un poco Sin duda los contactos ayudan ¿Alguien debió de echarte una mano Para llegar a donde estás? No importa lo que digan los demás Solo te tienes a ti mismo A nadie más Dale, Basim ¡Ojo! ¡Toma! Madre mía, el ojo oculta, loco ¡Qué locura! ¡La que le ha dado, tú! ¡La que le ha dado, chaval! ¿Ojo? ¿Un espejo? ¿Por qué? Cuando hay armonía en la familia Todo prospera ¿Familia? Esa palabra no significa nada para mí Y menos su concepto Solo tú puedes escuchar Los susurros más recónditos de tu alma Y solo tú te puedes aceptar Nadie vive completamente solo Pero todos morimos solos Al final Todos estamos Completa y absolutamente solos Vaya Rey, cada vez que matas a alguien así Aparece Tu amigo el genio No Lo duro Mi No 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 Es que realmente es como si fuese una momia, ¿no? Necesito huir y no sé por dónde, chaval. Ya puedes correr, Basim, ya. Ya. Ya, 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 ya. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bueno, nada mal, ¿no? Hay que ir por arriba. Nada mal. Yo lo que no entiendo es lo del genio ese, o sea... Hostia, qué guapo. ¿Cómo se pone, tú? De locos. Yo lo que no entiendo es el tema del genio. O sea, ¿por qué me estás metiendo ahí eso sobrenatural, sabes? Basim, ¿cómo ha ido? Hay mucho bullicio en las calles por la subasta. Los rumores corren rápido. Era esa mujer, Ning. Cuando una mujer lleva las riendas, a muchos no les haría gracia. Hay enojo y fascinación a partes iguales. No me extraña que oculte su identidad. Ahora la gente de clase alta se lo estará haciendo encima de sus túnicas de seda porque temen ser los siguientes. La orden no se detendrá aquí. Si han llegado al este, no sabemos cuánto más se pueden extender. ¿Lo has visto? ¿Al genio? Ya... Ya no está. ¿Se ha marchado? Descansa lo que puedas. Aún tenemos trabajo. Menudo mentiroso, dice que se ha marchado. ¡Está guapa! Está guapo el traje, eh. Está guapo el traje. Pero... ¡Toma! Tenemos tres puntitos de habilidad. Que vamos ya a empezar a gastar un poquito en depredador que lo hemos dejado ahí abandonado, eh. ¡Ojo! ¡Rango de discípulo, dice! ¡Con otro color! ¿Y si lo quitamos? ¿Cómo se queda? ¡Qué guapo, ¿no? ¡Muy chulo, tío! ¡Mira! Podemos mejorar la espada. Y luego esto. No sé que tenemos un punto. Vale. Rango alcanzado, discípulo. Rango alcanzado, discípulo. No. No. No porque me piden un huevo de cosa esto. Bueno, realmente lo que necesito ahora mismo son engranajes. O sea, podríamos comprar engranajes y mejorar. Que, de hecho, está aquí a 70 metros. Lo que es que me va a tocar, me va a tocar escalar. Vamos a trabajar así como más clarito, eh. ¿Qué? 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 Qué chulo, tío. Me alegro de verte. A ver. Venderte. Que ya ves tú. Las herramientas marcan la diferencia. Tengo lo que viene siendo una mierda. Vendido. Eso es. Mejora de herramientas. Ahora sí que tengo. Para mejorar. ¿Dónde está? Aquí, en la entrada. Vale, a ver. Y me dan aumentar. Aumentar la duración del efecto de la herramienta. Que es no letal, pero luego se puede convertir en letal, eh. Explosión mortal, eh. Lo voy a convertir en... ¿Y esto se tiene que modificar desde aquí? Para que... Llevamos más capacidad, ¿no? ¿O qué? ¿Aumenta la duración del efecto? Sí. No. Me cago en todo. Eso. Vale. Vale. Y ahora con esto tenemos investigación. Encuentra a Fulat y habla con él. Hostia, Fulat está un poco en cuenca, eh. Y tenemos atalayas por el camino. Queremos hacerlas para desbloquear viajes rápidos. Porque el coleguita de Fulat está un poquito lejos. Ah, yo pensaba que los talismanes valían para algo, pero... Están ahí de decoración, ¿sabes? Lo de la espalda. ¿Por qué vamos? No veo que sirva para nada. Sube. Vale. Estamos cerca del atalaya ya. Y ahora, pues bueno, empezamos otro ciclo nuevo. Otra... En busca del último templario antes del bosazo. Tiene pinta. O sea que realmente nos estamos acercando. Al final. En busca del Caddy del Distrito. O sea que tenemos... Vente de acá. Tiene pinta. Tiene pinta. Vente de acá. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. ¡Vamos! Vale Tenemos este por aquí Y faltaría Esta atalaya Que nos pilla de camino de la misión también Esto vaya que está en cuenca, tío ¡Salta! Vale, eso está Vamos Vale, estamos cerquísimos ya Qué raro, el moverse cuando... Cuando dejamos de... Cuando terminamos una misión de estas tochas de matar a un templario Y pasamos A otra zona, por así decirlo ¿Qué está pasando, tío? Están ahí hablando Conozca que ese chaval se ha metido en un buen aprieto ¡Tú, chaval! He trepado hasta aquí arriba sin pensarlo dos veces ¿Y crees que podrías ayudarme a bajar? Cuando tenía tu edad Hacía un montón de tonterías para impresionar a mis amigos No lo hice por ellos Lo he hecho por los ocultos ¡Oh! ¡Ojo! Los ocultos Sé que muchos no creen en ellos Pero yo sí Son los verdaderos protectores del pueblo Ellos vengaron a mi madre Ni el califa ni sus hombres Fueron los ocultos Ya veo Ya veo ¿Y se te ocurrió que trepando aquí arriba llamaría su atención? Dicen que pueden saltar alturas enormes sin hacerse daño Pero yo no sería capaz si no veo a alguien hacerlo antes ¿Crees que podrías si te enseño cómo? Bueno, puedes esperar un momento que sincronice la tala ya Vuelvo enseguida, ¿vale? Espera ahí quieto hasta que te enseñe a hacerlo ¡Qué bonita que es Bagdad, eh! Vale, Rey Aquí estamos Te pones en la puntita de la madera Respiras hondo Exhalas Inhalas Y... ¿Has visto? Sin hacerme daño Te toca a ti No puedo Claro que puedes No lo pienses mucho Solo tienes que tener fe Es un salto de fe De locos Esto no lo hagáis en casa, eh Bien Dame un segundo ¿Te has hecho daño? No No me he roto nada ¡Aprendes muy rápido! Te lo dije Puedo hacer cualquier cosa si me enseñan cómo Un talento valioso Pero asegúrate de contar con un buen maestro Cuando quieras intentar algo así de peligroso ¡Enséñame! Yo no soy maestro Aún tengo mucho que aprender Sí que eres un buen maestro Enseñas con tu ejemplo No serás... Búscame cuando te empiece a cambiar la voz Exacto Que te han puesto... Te han puesto ahí una voz de mujer, ¿no? Antes de que nos pille el almueda no ojita Ya voy Vale, le han puesto la voz de una chica, ¿no? A ese tío, curratelo un poco y poné la voz de un niño, tío Vale, tenemos dos puntos ¿Puedo hacer algo? Como que... Ya sí Pues mira, ya va siendo hora que vayamos abriendo ramas Ya un poquito Vale Necesito ver con tus ojos, anda Necesito... Vale No, no la veía Buah Verás No hayan por esto Todos y cada uno de ellos Es hora de luchar Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali Basim Estupendo Necesitamos tu ayuda Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes Y los han ejecutado en la plaza Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Bessie? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos Aquí están pasando más cosas El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra Esto es obra de la orden En ese caso buscaré a los responsables y los mataré sin piedad La orden te encontrará antes Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessie Os conocen bien Sin embargo, Basim... Ali Encontraré a los responsables y les daré muerte Te doy mi palabra Basim tiene razón Deja que se encargue él Cuando los culpables hayan muerto Tú te llevarás el mérito Está bien Que todo el mundo sepa que lo hice yo Volveré a Yaryaraya Pero no esperaré mucho tiempo Nos reuniremos en la puerta, Basim Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren Esto podría haber acabado mal ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa Él es una marioneta de la orden Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos Dime quién es y lo encontraré Debemos ir con cuidado Sharquilla está al borde del caos Los rebeldes están armados Y cada vez son más Podrían atacar en cualquier momento Un mal paso podría iniciar una guerra Y amenazar a la mismísima Alamut ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Yaryaraya con Ali Y explora el lugar Seguro que alguien sabe algo Eh, Basim Date prisa Ya sabes lo que está en juego Muy bien Ojo, otro puntito ¿Está muy lejos es eso o qué? Vale, 284 pasos Esta parte de la ciudad Qué guapa está esa parte de la ciudad ¡Cernya, Fuladio! Ojo, otra parte de la ciudad ¡Cernya, Fuladio! ¡Te dejo que los que nos vayáis! ¡Abfin! ¡¡Solpa! Ba la ayuda ¡Te dejo que los que nos vayáis! Ali, ¿listo? Tenemos que irnos. Pues vamos. Tenemos que irnos a Yaryaraya. Los ocultos sois peculiares. Entregáis armas que no queréis que use y me concedéis el mérito de vuestras victorias. La guerra no nos conviene a nadie. Y menos a ti. Es lo que dicen tus maestros. ¿No te molesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre. Ellos no me controlan. Lucho para que otros también sean libres. Todo lo que haces es por el bien de los ocultos. Es una libertad extraña. Los ocultos son mi familia. No hay ninguna contradicción. Si tú lo dices. Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie. Sin embargo, no era libre. ¿Y ahora que los demás te dicen qué hacer? ¿Eres más libre? No lo entenderías. Lo entiendo mejor que tú. Vaya el tío, qué faltonés, ¿eh? Cómo habla. Otro paso. Alí, has venido. Alhamdulillah. Alí, sé que tú nos vengarás. Si eres libre de verdad, ¿a qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha. Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes. Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo. Ningún hombre puede ver lo que otro piensa. Ningún hombre normal. Fíjate en mí. No obedezco a nadie. Ni nadie me gobierna. Yo no. Sigue hablando, crack. Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Yaryaraya con los cuerpos. Es buena idea. La gente de aquí está muy enfadada. Y la cosa irá a peor tras los funerales. Hay una casa de té cerca y a sus clientes les gusta hablar. A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros. ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones. Vuelve aquí si descubres algo. Vale. Lo primero es ir hasta allí. Marjabal. Siéntate, por favor. Vaya la va arriba. Hay un cadáver ahí. ¿Trabajas de sol a sol y qué recibes a cambio? Nada. Malditos esclavos. Ah, está borracha. Les pago bien. Les doy de comer. Y cuando desaparecen, no queda nadie para trabajar. Quizá hable si se le pasa a la borrachera. Venga, espabila. Al agua, pato. Para. Ya estoy bien. No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente. ¿Has dicho que varios de tus esclavos se han ido? ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido. Han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche, dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno, sí. Ah, cómo me duele la cabeza. Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. Vale. Tenemos una parte. Ahora, a ver, el anciano este. El califa os anima a consultar la nueva obra del jeque al-Ratsi. Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! Un za'abín anda cerca. ¿Os asusta el dimaristán? ¡Viajeros! ¿Qué ocurre si enfermáis en el camino? A ver... El peregrino. El hombre que carece de médico que lo atienda. Tiene un regalo, tío. Ha publicado un tratado nuevo. Menlai actuó al David. Buscad en sus páginas los síntomas y encontrad vuestro propio médico. Vale, habría que subir ahí arriba, ¿eh? ¡No! Me cago en todo. Solo una ojeada. ¡Ven, ven! Solo una ojeada. ¡Ven, ven! ¡Ven! Ayuda al ladrón, llamada a la justa, llama a la guarda, me han robado el dinero, ayuda por favor. A ver, ese cofre. Algo irresistible para cualquier amante del té. Los locos. Disculpa, ¿has mencionado que han desaparecido unos esclavos? ¿Quién eres? Llama, llama, toma. Un momento, puedo entregarte un lote de té si estás dispuesto a hablar conmigo. Pensaba que... Espera... ¿Té? De acuerdo. Pero rápido, no quiero que me vean hablando contigo. Dijiste que habían desaparecido esclavos. No veo en qué te afecta a ti esto. Pero sí, un desconocido. Uno de esos rebeldes ha estado soliviantando a los esclavos. Desaparecieron después de hablar con él. Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad. Es todo lo que sé. Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo. Con categoría. Por aquí, es por aquí. El califa quiere patrocinar una... ¿Querías algo? Aquí no. Las paredes. Oyen. No sé si me entiendes. ¡Claro, Sayidi! Los test más especiales están detrás. Por aquí, cuidado al pisar. Sígueme. Actúa normal. A ver, esta que me quiera contar. Muy bien. Todo despejado. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro. Pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. Y Ali está hace metros. ¡Muchas! Veo ahí a un miembro de los da. ¡Mierda de mierda! ¡Mepinas! ¡Mierda de estrada! ¿Me esperáis a los raros aquí? ¡Yapar busca inquilinos en el distrito de Carpilla! ¡Encontraba la verdad en nuestra... ¡Destruya esa lata! ¡Esa! ¡No creo que ha servido el traesquí! ¡Cuando atrape a esa sabantija, correrá la sangre! ¡Vas a morir! ¡Clenque! ¡Venga, crack! ¡Vamos a hacer la atalaya esta, tú! La verdad que el juego es bello, bello. Lo que yo tengo mis dudas... Bueno, no sabía que se podía repetir, la verdad. Si le meto el filtro de Assassin's Creed, ¿cómo se quedará? Ok, hay un filtro para los tonos de color del primer Assassin's Creed, lo que no sé es cómo se quedaría. Vamos a ver. Opciones... A ver, mira, filtro de color... A ver... ¡Hostia! Esto da más grisáceo... Demasiado oscuro todo, ¿no? ¿O qué? Con lo bonito que es así, con tonos cálidos. Vale. ¡Este es flipa! Ya, pues, oír los pensamientos de la gente... No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? ¡Están matando a nuestros hermanos! ¡Es que no lo entiendes! Vale, ¿y qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras Bessie y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ya veremos. Vale, tú, le están poniendo fino al hombre. Debería buscar al confidente y a encontrar a su hijo. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? En el puerto hay alguien que informe del califa. Sí, no tenemos gran cosa. O sea que... Vamos a ver. Está en los alrededores del puerto de Yar Yaraya. Solo durante el día. Está en tus ojos. Ese podría ser el confidente. Este es el puerto. El confidente tiene que estar aquí. Vaya. Hoy no tengo nota. Me iré ya... Te estoy viendo. Ahora muestra mi camino. ¡Anda! Que hay que hacerlo otro día, tú. Vale, pues vamos a sentarnos en un banco. Ahí yo a tope ahí a hablar con él. Te han visto y tenés que intentarlo de nuevo otro día. Pues bueno. Ya ha cambiado de sitio. Ya ha cambiado de sitio. No ha cambiado de sitio. Simplemente está viniendo. Vale. O sea que ahora tenemos que... Ahora tenemos que tenerlo... Tranquilo. Blanco perdido. Blanco perdido. Vuelve a intentarlo mañana. A ver si estaba aquí. Joder. A ver, venga. Alba y ocaso. Bueno, pues eso. Todo el rato me van dando un logro. Y esta mujer se pasa todo el día aquí conmigo, ¿eh? Váyase. Goleora. Vale, por ahí viene. Lo que no entiendo es lo que... ¿Qué hago? Subo. No sé. Voy a subir, a ver. Ahí está mi objetivo. Guíame. Muéstrate por dónde te voy. No me perderás así como así. Ah, se vuelve para atrás. Ahí, concéntrate, Basim. Que no se te escape otra vez. Tú, detente. Intentas despistarme. A ver. Te perdí de vista. No, no. Está ahí. No. 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 No, no. 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 ¿Este tipo a dónde va, tío? No, hombre, no. ¿Qué tienes para mí? Además del niño esclavo del que te hablé, alguien ha estado husmeando por Yarcharaya y haciendo preguntas. ¿Se trata del que denunciamos la vez pasada? ¿El agitador de Bessie? Este es nuevo. Parece que nadie sabe nada de él. ¿Qué haces aquí entonces? Llevo cartas para el jefe y me estás haciendo perder... El jefe. Vuelve cuando puedas darme un nombre. ¡Ah, qué putada! ¡Ah! Bueno. Os estaban recabando información para un tal, Dogan in Arslan. Tengo que buscar a ese Dogan, pero antes debería ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. Quizá tenga relación. ¡Hostia! ¡Dale! ¡Vaya tela tú, eh! Como se pone la gente super drama esto. Vale, investigación. Tenemos ya una pista. Ahora habría que ir a la siguiente, que será lo que haremos mañana. Tengo un puntito, no puedo hacer nada. Y de inventario. Un montón de coleccionables que se pueden vender, creo. No. Lo que se puede vender son las mercancías. Vale. Y luego de aquí hemos bloqueado varias cosillas. No, la verdad, el juego... Muy guay, ¿eh? Sí es que es verdad que a lo mejor no es tan grande... O sea, no es tan grande a nivel de narrativo y tal. O sea, molaría un juego así, pero más desarrollado. Que el personaje tenga un mayor desarrollo. No sé. Que se vea todo más... Porque se le ve todo que está como muy hecho con reprisa, ¿no? Sí que es verdad que comenzó siendo un DLC y ha terminado siendo un juego aparte. Como le pasó al... Al Uncharted, del legado perdido. Que era un DLC, pero bueno. Del Uncharted 4, pero al final fue un juego aparte. Me dejad por aquí. Si os está molando este Assassin's Creed, mirad. Dejad un buen like, apoyad el vídeo en la caja de comentarios. Y nos vemos el próximo día.